No olvides el miedo que hay en ti, es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a rezar, te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas, tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti, es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a rezar, te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas, tus ojos brillan más que la luna, sol y mar A vivir salvajes, libres hay en San Lucas, tus ojos brillan más que la 23 de la,", sol y mar Clío en San Lucas, ¿H goed? ¡Gracias!